Tiene la palabra la diputada Mónica Fein. Gracias, Presidenta. Parece que en el día de hoy vamos a tratar todas las leyes que tienen una alta participación de la sociedad civil, como vimos en el tratamiento de lengua de señas, como acabamos de presenciar la actividad de alcohol cero y esta ley que estamos poniendo en consideración, que propone establecer una serie de acciones concretas de parte del sistema de salud para acompañar a las familias cuando atraviesan, diría, una de las experiencias más traumáticas, que es la muerte de un hijo o una hija, cuando se está esperando su nacimiento o pocos días después, también ha sido impulsada por integrantes de esta sociedad. Se la conoce, entre otras, como Ley Joana, por la acción de una mujer que, perdiendo su hijo, Ciro, exigió y exige que este Congreso incorpore un trato mucho más humanizado ante la muerte perinatal. La OMS llama a esta tragedia... Silencio, por favor, diputados y diputadas. La Organización Mundial de la Salud que define la muerte perinatal la llama a una tragedia silenciosa, porque es así, silenciosa en general es la respuesta que muchas veces reciben las familias, las mujeres, las personas gestantes, en lugar de estar acompañadas y contenidas. Si bien la muerte supone un proceso personal y obviamente intransferible que implica elaborar un duelo para seguir con dolor una vida, obviamente no es lo mismo hacerlo en un espacio de contención, de acompañamiento, que hacerlo sin las respuestas, sin poner en palabras lo que significa esa pérdida. En realidad se considera que estas muertes perinatales son uno de los motivos más comunes de los trastornos de estrés postraumáticos en mujeres y personas gestantes. Y las cifras no son bajas, señora Presidenta. Las cifras son considerables. 6,3 millones de muertes perinatales por año se registran en el mundo y la mayoría en los países más pobres. Nuestro país ha tenido cifras del 4% de los embarazos registrados como muertes perinatales y positivamente las hemos ido bajando, entre otros temas, por la ley que vamos a considerar después, por haber mejorado en muchos casos la asistencia, la detección precoz de algunas patologías y obviamente de actuar en consonancia. A pesar de esta consideración de lo terrible que es atravesar por este duelo, no existe hoy un protocolo, no existe hoy un mecanismo que esté incorporado en los lugares para acompañar estas muertes. Y si bien podemos considerar que la ley del parto humanizado, la 25.929, sancionada en el 2004, brindó un marco normativo a todo lo que es el acompañamiento... Diputado, me pido silencio, por favor. Gracias, Presidenta. De las personas gestantes, del trabajo de parto, del posparto, y que eso ha sido un gran avance en términos de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, claramente no dice nada sobre el nacimiento sin vida. En general, aquí encontramos silencio. Por eso, este dictamen plantea hacer visible lo invisible, lo doloroso, tratando de aportar una serie de acciones que asuman los equipos de salud, los profesionales de la salud, y donde el Estado intervenga activamente para generar prácticas humanizadas, para acompañar, para permitir la despedida de un hijo o una hija tan deseados en un espacio de contención y sinceridad. La norma define una serie de acciones. Solo quiero plantear que plantea acompañar a los equipos, dotándolo, obviamente, de procedimientos estandarizados, posibilitar a las mujeres y a las personas gestantes que puedan atravesar y aceptar esta pérdida en ambientes acompañados, facilitar la información, la documentación, inclusive, cumplimentar consultas sucesivas. Pero quiero puntualizar algunas cuestiones, que creo que también habla de la vivencia que han tenido muchas personas que han pasado por esta situación. Que es que las instituciones estarán obligadas a que las personas que pasen por una muerte perinatal puedan atravesar este proceso en un servicio individual, en una habitación individual, que puedan no estar en contacto con otra mujer que haya tenido un recién nacido en la misma habitación y pasar por ese dolor. Y además, confiere un derecho fundamental a las mujeres y personas gestantes, que es tomar contacto con el cuerpo sin vida de su bebé, designar un acompañante todo el tiempo, solicitar la opción de estudios que puedan, de alguna manera, dar algunas respuestas, si así se pudiera hacer de esta situación tan dolorosa y traumática. Disculpe, diputada. Le pido silencio, por favor, en la cámara, que no se escucha. Muchas gracias. Continúe. Disculpe. Presidente, en síntesis, esta ley, más allá de plantear actividades de sensibilización, difusión, programas de formación, capacitación, está planteándonos humanizar el sistema de salud. Encontrar que además de la tecnología, de los mecanismos y de las estructuras, es necesario fortalecer los vínculos, es necesario ponerse en el lugar del otro, de la otra, sobre todo cuando hay situaciones de alta vulnerabilidad. Esta ley que vamos a poner en consideración, nos plantea o le plantea al Estado, fortalecer la humanización de los sistemas y acompañar en los momentos más dolorosos. Por eso creo que va a ser muy importante que aprobemos por unanimidad este proyecto de ley. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Mónica Fein.